¡Más fuerte el aplauso para Nathalie I, reina de las fiestas 4-9-2016, que ya está con nosotros con toda su belleza! Bienvenida, Nathalie, bienvenida. A continuación, tenemos el placer de recibir también a la Corte Real 2017. Es hora de recibir a nuestros encantadores marqueses, Elena e Inger. Brindémosle un fuerte y caluroso aplauso también. Gracias. 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 Gracias.